Cada vez que baja el sol Una noche mala, de las que no te olvidas, así no más Igual que la primera vez, esto no es nada personal La vida nunca nos trató tan bien, reflejos en los ojos Ser lo que queramos ser, es solamente nuestra voluntad Lo que quería ver, nunca pensé, me diste nada Igual que la primera vez, esto no es nada personal La vida nunca nos trató tan bien, reflejos en los ojos Ser lo que queramos ser, es solamente nuestra voluntad Lo que quería ver, nunca pensé, me diste nada Cada vez que baja el sol, podrías encontrarme Si tuvieras ganas, no podríamos hablar Sin decir nada, esto nunca aprendí a esperar Y nunca me importó si me daba la espalda Algo tiene que pasar, así no más Igual que la primera vez, esto no es nada personal La vida nunca nos trató tan bien, reflejos en los ojos Ser lo que queramos ser, es solamente nuestra voluntad Lo que quería ver, nunca pensé, me diste nada Igual que la primera vez, esto no es nada personal La vida nunca nos trató tan bien, reflejos en los ojos Ser lo que queramos ser, es solamente nuestra voluntad Lo que quería ver, nunca pensé, me diste nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!